La ciencia sugiere que la mejor posición para dormir es de lado. La investigación revela que la mayoría de las personas pasan aproximadamente la mitad de su tiempo en la cama durmiendo de lado. Dormir en esta posición puede reducir los ronquidos y mejorar la calidad del sueño, especialmente en personas con apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, la elección precisa de qué lado es mejor, derecho o izquierdo, puede variar según estudios, aunque algunos indican que el lado derecho podría ser ligeramente más beneficioso en términos de calidad del sueño. Además, la posición exacta en la que duermes puede influir en la aparición de dolores en el cuello y la espalda. Posiciones más torcidas pueden provocar más molestias. Para problemas específicos, como el reflujo ácido, se recomienda dormir del lado izquierdo para mantener la unión entre el estómago y el esófago, por encima del nivel del ácido gástrico, lo que puede aliviar los síntomas. En resumen, la posición ideal para dormir puede variar según la persona y experimentar con diferentes posiciones puede ayudar a encontrar la más adecuada. No obstante, obsesionarse demasiado con esto puede ser contraproducente y afectar negativamente el sueño. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!